¿Cómo están chicos de YoshiBlogs? Aquí andamos bien chidos, locos y andamos al 100 Este, hoy les mando, digo les enseño que andamos en la playa Este, mi video va a tratar sobre eso Fíjense, este, ahorita como pueden ver ando en la playa, andamos chidos Y pues, si me ven mojado es porque venimos de una alberca Que estamos, ahorita estamos visitando la playa de Boca de Pascuales en Colima, México Y pues los invito a que pasen a visitar, porque miren que chida está la playa Y pues si está chido y para que vengan y se pasen unas buenas vacaciones O un buen día para despojar el estrés o el mal tiempo que traigan en casa, algo así Para que digan, para que tengan buen tiempo Este es donde está el mar y pues como pueden ver este tiene muchísima marejada Está muy fuerte y pues literalmente no nos dejaron meter Pero tuvimos un buen día y pues nos la pasamos chido Pero como, no les miento oigan Están muy fuertes las olas Hay una pareja que anda caminando y todo chido Pero ahí están viendo que no pudimos meternos al mar porque está muy fuerte Medio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.